Nos dice el bello Salmo 99 Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Qué agradable, ¿verdad? Somos del Señor, sí Somos sus hijos, somos amados por Él Por eso acudimos siempre a seguir escuchando su palabra Acudimos a Él como la oveja a beber de la fuente Acudimos como aquel hijo que se fue de la casa y regresa Para escuchar las voces del amor, las voces grandes de la sabiduría Del Evangelio de San Lucas, capítulo séptimo, de los versículos 1 a 10 En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente Entró en Cafarnaún Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos Para rogarle que fuera a curar a su criado Ellos presentándose a Jesús, le rogaban Merece que se lo concedes Porque tiene afecto a nuestro pueblo Y nos ha construido la sinagoga Jesús se fue con ellos No estaba lejos de la casa Cuando el centurión le envió unos amigos a decirle Señor, no te molestes No soy yo quien para que entres bajo mi techo Pero tampoco me creí digno de venir personalmente Dilo de palabra y mi criado quedará sano Porque yo también vivo bajo la disciplina Y tengo soldados a mis órdenes Y le digo a uno, ve y va Al otro, ven y viene Y a mi criado, haz esto Y lo hace Al oír esto, Jesús se admiró de él Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe Y al volver a casa Los enviados encontraron al siervo sano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es maravilloso Este evangelio, no lo crees Porque se trata de un hombre De un centurión Pero que arranca Palabras de admiración Y de felicitación de Jesús Yo no había encontrado tanta fe Ni siquiera en mi pueblo de Israel Pero ¿Qué sería lo que le cautivó tanto a Jesús? ¿Sabes? Sí, este hombre tiene fe Pero esa fe Está iluminada Por algo que a Jesús Le cautiva Que a Jesús Como que le enamora ¿Sabes qué es? La humildad Porque este hombre es tan humilde Que dice Señor, sí Me gustan los milagros Me gustan las cosas admirables Me gustaría que estuvieras en mi casa Pero Señor No, no soy digno de ello Señor Basta con que tú hables Y sé Que todo se hará Y eso bastará Y eso me hará tan feliz Señor Simplemente dilo de palabra Que tú tienes todo el poder para ello Y así no pises mi casa Así no vengas Señor Yo me siento honrado Con que tú Nos mires Hables Intercedas por nosotros Estés Siempre Recibiéndonos con cariño Ese hombre humilde Es admirado por el Señor Yo me pregunto hoy Jesús Mirándote Jesús mirándome ¿Podrá decir lo mismo? No he encontrado tanta fe Como en este hombre O en esta mujer Yo solo sé Señor Que mirándome No puedes decir eso Porque no No tengo humildad Porque no tengo Esa simpleza de vida De aquel hombre Porque no tengo Esa seguridad De aquel hombre Por eso Señor Gracias por el don de la fe Pero que yo sepa Sustentarlo Llevar adelante la fe Con la humildad Sin exigencias Sin estar siempre Reprochando Exigiendo Poniendo siempre dudas Poniendo siempre interrogantes ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué me pasó esto? Sino que simplemente digo Señor Yo no soy digno De que entres En mi pobre morada Pero una palabra tuya Me sanará Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Por qué? ¡Por qué me sucede aquello! ¿Por qué me sucede aquello? Gracias por ver el video.